Yo también me quedo en casa Un saludo a todos y que sepáis que yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Hola a todos, están siendo unos días muy duros pero seguro que si todos seguimos las recomendaciones serán muchos menos así que yo me quedo en casa 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 Hola a todos, siguiendo las recomendaciones Yo me quedo en casa 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 Nosotros nos quedamos en casa pero seguimos contigo Gracias por ver el video